Tiene que poner la versión mexicana de Jesucristo, el mismo Andrew Lloyd Webber puso su Instagram, que la mejor versión de José el soñador de la historia ha sido con Carlos Rivera. Entonces es un privilegio para nosotros, para los mexicanos, que el nombre de México esté ya sonando por todo Londres y Broadway. Antes decían que no estábamos a la altura de Broadway, ahora Broadway no está a la altura de México. Entonces es una maravilla. Los autores de Vaselina, uno que sigue vivo, vino a ver Vaselina y dijo que ha sido la mejor Vaselina de la historia. Entonces son cosas padrísimas que están pasando en México, que estamos apostando, que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que eso es ser líder. No nomás que te nombren líder. Líder es representar a tu país, dar empleo a los mexicanos. Ahorita con Jesucristo que voy a estrenar tengo 200 personas, entre actores, músicos y técnicos. Imagínate. Tengo orquesta en vivo, estreno el día 4 de octubre y después de Jesucristo sigue Spamalot. Después traigo Pretty Woman, traigo Fulán Rouge, Back to the Future. Y bueno, seguimos con Lagunilla, Mentiras, Mentidrax. Entonces ahí estamos trabajando. Oye Alejandro, ¿cuál es el compromiso que tienes tú más fuerte como líder justamente en esta parte? Es eso, dar empleos a los mexicanos y que el nombre de México, el teatro, salga a relucir por todo el mundo. De que en México se están haciendo bien las cosas. Ese es mi objetivo. Y obviamente como productor, supongo que ya tienes en mente puestas en escenas para el 2025. ¿Qué viene? ¿Qué algo que nos está haciendo? Me faltan años de vida. Te digo, después de Jesucristo vienes Spamalot, Adrián Uribe, Adal Ramones, Omar Chaparro, Albertano, Los Mascabrother, Faisi, Faslich y Margale. Imagínense el evento. ¿Cómo le haces con esas nóminas? Porque todos los proyectos están de lujo. Pues apostando en grande para que el público vaya y solamente así. Y se puede vivir bien del teatro. Yo nada más vivo del teatro. Me arriesgo en grande y gano en grande o pierdo en grande. Pero si haces las cosas bien, ya tengo un sello donde la gente sigue mis producciones y saben que hacemos cosas de calidad.